día muy importante veinticuatro de abril muy buenas tardes tenemos temas del presente del pasado y para esta noche así se va a desarrollar esta jornada hoy eh en esperando y de esperando el gobierno día de los ayuntamientos por eso desde mil cuatrocientos noventa y cuatro por eso todas las autoridades edilicias tomaron posesión esta mañana tenemos algunos detalles sobre la asunción de los nuevos alcaldes algunos repiten otros se inician en las labores también está el comentario de lo que ocurrió anoche en la con la participación de las tres candidatas a la vicepresidencia de la república en la actividad organizada por ANGEL y hoy conmemoramos cincuenta y nueve años del inicio de la guerra de abril de mil novecientos sesenta y cinco y es una fecha que no podemos dejar pasar y por eso tenemos una invitada muy especial entonces era un adolescente combatiente y que toda su vida eh ha reiterado y repetido esa acción de dignidad y de compromiso con una patria que cada vez se nos va de las manos sagrada bujos amieses es la invitada estelar este día especial veinticuatro de abril ocurrió lo que temíamos en la alcaldía de santo domingo este con Manuel Jiménez Manuel Jiménez se despidió de una manera no satisfecha de sus gestiones y de su gestión como alcalde era presentida esa actitud y es muy lamentable lo que ha ocurrido con Manuel Jiménez y hay muchas explicaciones desde que no era del PRM y por eso fue usado y se aprovechó el deseo que él tenía de ser alcalde esa era una obsesión de un apreciadísimo amigo militante toda la vida en el partido de la liberación dominicana eso es una lección pero el afán por conseguir la alcaldía lo hizo sumarse a las filas del abinaderismo hizo una gestión realmente lamentable penosa dejó plazas inauguradas dejó un legado cultural eso no le interesó a sus seguidores del partido de don Luis Abinader y logró un cuarto lugar en las primarias como decíamos ayer no está de acuerdo con su sucesor que es Dio Astacio y entonces hoy el día clave no pudo olvidar su corazón de artista la emoción no que lo traicionó sino que fue el Manuel sensible el Manuel que no iba a permitir eh una desconsideración aunque Dio Astacio poderosísimo dijo no 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 todo todo nos vamos a llevar muy bien pero dijo Manuel el desorden puede comenzar después que yo termine terminó y se fue ¿Qué va a ocurrir en Santo Domingo este? Bueno eh Manuel sigue fiel al abinaderismo pero no al dioastasismo y no sabemos si al PRM y naturalmente tenemos que recordar lo que él dijo cuando las elecciones que dejaba en libertad a sus seguidores lamentable entrega un municipio con estatuas pero con mucha basura no pudo controlar eh ni el negocio y espurio que había ahí ni la innovación con la recogida de basura y termina en un sueño que él tuvo y para el sueño se mudó de partido se mudó mudó sus sus amores y su militancia y miren cómo terminó no ya de lo de Guillermo yo hablé ayer no vuelvo a hablar hoy cuando decíamos que no entendíamos el por qué el debate entre las candidatas vicepresidenciales porque realmente uno no vota por ellas sino que vota por los candidatos presidenciales pero la verdad que fue absolutamente positivo lo que pasó ayer lo primero que quiero decir es que estoy en desacuerdo con todos los líderes de opinión todos los políticos los que los que deciden en nuestro país diciendo que han descubierto que hay mujeres capaces inteligentes y con experiencia en este país eso es una manifestación tan diferente de de descalificación que no la comparto el error ha sido de ustedes de no saber y confirmar que desde hace mucho tiempo las mujeres tenemos un lugar en esta sociedad que necesitamos más claro que necesitamos más cuando mencionan y de he visto unos titulares y unos reportajes la sorpresa la sorpresa de Soraima digo pero como usted ha opinado durante tantos años desconociendo que Soraima Cuello es una de nuestras profesionales más prestigiosas académica investigadora y una funcionaria pública con un desempeño realmente óptimo entonces si usted no la conocía es usted que tiene problemas del mismo modo Ingrid Mendoza ha sido una profesional liberal una abogada que ha ejercido durante mucho tiempo y de la vicepresidenta bueno la conocemos y su gestión ha sido realmente encomiable anoche en el en el debate en la actividad yo no bueno anoche fue más debate que entre los senadores si la vicepresidenta se le notó el altivez que produce el poder incluso cuando hablan ya las mujeres que a las mujeres no nos agrede agredimos no 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 la vicepresidenta descalificó a sus camaradas a sus contendientes incluso le dijo en una ocasión pero de poesía y de dónde es la biblioteca que ustedes han sacado esos números no fue agradable no fue hermoso eso pero estaban peleando por el favor de el electorado pero sin lugar a dudas y no es cuestión de ganar o perder pero una vez más ratificó una vez más Zoraima Cuello demostró y ratificó una historia de desempeño óptimo en todo lo que ha hecho recordemos que hace unos años estábamos aquí en el otro horario Zoraima presentó la segunda edición del libro siete riesgos en las redes sociales y el comentario que hicimos fue como Zoraima logró reunir en la presentación en el acto de presentación de su libro a personalidades de todos los sectores políticos de este país de modo que Zoraima no era un secreto mal guardado Zoraima es una profesional y una política dominicana con credenciales óptimas y ustedes quienes no la conocían lo pudieron descubrir o ratificar anoche aparte de lo que lo que pasó en la alcaldía de Santo Domingo Este las personas que en una ocasión me lanzaron muchas piedras cuando yo decía que el líder de la nueva casta de impunes Santiago Matías a lo fue que tenía el respaldo del oficialismo y que cuando él ocupó o mandó a ocupar a sus huestes la ciudad colonial que sólo la vicepresidente se abrió a decir que fallaron en todo hoy tienen la ratificación de la complicidad o de la de la colaboración de ese impune con la alcaldía en la toma de posesión de la alcaldía de la alcaldesa del distrito él está con ella sabemos que él mostró su voto que ninguna organización cívica ninguna autoridad se atrevió a imputarle la comisión de un delito electoral a ese señor pero él hoy nos demuestra que es el líder de la nueva casta de impunes en la república dominicana preparémonos a no tocarlo ni con el pétalo de una rosa y la foto con la alcaldesa lo demuestra de modo que no fue invención ni maldad en esta cabina eh los hechos hablan y esta noche nos espera el plato fuerte la participación de los candidatos a la presidencia de la república el candidato del partido de la liberación dominicana abel martínez el candidato de la fuerza del pueblo leonel fernández y el candidato presidente don luis abinader esta noche es la presentación hay expectativas con esta participación es una novedad que un presidente en funciones aceptara la participación y por eso intuimos que habrá una un público cautivo de esta actividad esta noche vamos a hacer la pausa para darle la bienvenida a sagrada bujosa mieses en este día aniversario del inicio de la guerra de abril mil novecientos sesenta y cinco y 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